Bueno, la siguiente pelea es la cuestelar de la noche y el dolor de mi alma, Davison Figueredo vs. Brandon Moreno, aquí el corazón se me va a subir directamente. Davison Figueredo 21-2 contra Brandon Moreno 26, pelea por el título indiscutido de las 125 libras, cuarta pelea entre esta gente, cuarta pelea de esta gente que ha tenido la división, solo peleando entre ellos dos, con una excepción de que al cara Francia estaba Brandon Moreno allí, durante dos años, tres años peleando en esa división, entonces tenemos a, por un lado, Davison Figueredo, el campeón, un tipo que yo creo que lo que más destaca es su capacidad de finalización y demolición de los rivales, es un tipo que tiene un gran jiu-jitsu y muy buena pegada, a lo mejor no es tan técnico en el boxeo, pero en eso lo tiene todo lo demás. Contra Brandon Moreno, un Brandon Moreno que tiene gran lucha, gran jiu-jitsu, gran boxeo, y aunque no parezca, aunque no lo parezca, Brandon tiene gran capacidad finalizadora. De sus 20 peleas, si no me equivoco, 17 son por finalización. Eso sí, 11 son por sumisión. Para mí, Brandon es muchísimo más completo que Davison Figueredo, creo que incluso es mejor peleador. Yo creo que en las tres peleas, en las tres anteriores peleas, lo ha demostrado ser mejor peleador, al menos a nivel técnico. ¿Qué pasa? Que Davison ha emparejado las acciones con poder. La verdad es que Davison, la forma, porque en esa tercera pelea, yo creo que Brandon lo hubiera ganado si no fuera por ese knockdown, en el tercer o cuarto asalto, si no me equivoco, porque para mí él iba ganando ese asalto, sin embargo, con ese golpe se lo dan a Figueredo. A pesar de eso, creo que Brandon es el mejor peleador. Pero, ¿qué pasa? Hay un detalle aquí que me hace inclinarme por el campeón en esta ocasión, por el dolor, por todo lo que me duela. Bueno, así vamos a ver si lo mufamos un poco. Figueredo está peleando en Brasil. Está teniendo, al menos en las fotos que se está viendo, está teniendo bastante menos problemas con el corte de peso. El punto es que Figueredo parece que va a llegar en plenitud de forma contra un Brandon Moreno que no sabemos cómo va a llegar. ¿Por qué? Porque el tipo ha cambiado de campamento dos veces en lo que va de esta pelea. El primero con James Kraut. Todos sabemos lo que está pasando con James Kraut. Pero, lamentablemente, tuvo que cambiar de campamento por esos problemas. No recuerdo dónde es que está entrenando ahora. Sin embargo, un cambio de campamento, cortar de gente para entrenar, me parece a mí demasiado forzado y no sé cómo voy a llegar a Brandon Moreno en ese aspecto. Por eso, creo que me voy ligeramente con Davidson Figueredo por decisión. Sin embargo, esperemos que gane Brandon Moreno. Gracias. Gracias. Gracias.